Mienteme Mienteme No sigamos así, miénteme Porque el tiempo ha pasado Me falta el aire si tú no estás Esta noche no me dejes solo Quédate a mi lado con mentiras Mienteme acerca del amor Que por mi siente tu corazón Mientes Dime que tu vida sin mi no existe Miente Que jamás me dejarás solo y triste Porque el destino lo quiso así Miente Dime que tu amor solo es para mí Que jamás pensaste en dejarme ir Porque tú sabes que vivo en ti Sí Sí Sólo en ti Esta noche no me dejé solo Quédate a mi lado con mentiras Mienteme acerca del amor Mienteme Que por mi siente tu corazón Mienteme Mienteme Dime que tu vida sin mi no existe Que jamás me dejarás solo y triste Miente Porque el destino lo quiso así Miente Miente Dime que tu amor solo es para mí Miente Que jamás pensaste en dejarme ir Miente Miente Porque tu sabes que vivo en ti Miente 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 Dime que tu vida sin mi no existe Miente Miente Que jamás me dejará solo Adiós